La información desde la sede de la DIRO es de la Policía Nacional y es que el Ministro del Interior, José Eliche, acompañado de la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ya han iniciado con la incineración de las 20 toneladas de insumos químicos y droga que han sido decomisadas a diferentes bandas criminales en esta semana por la DIRO. Ya han colocado en esta máquina ecológica, con los implementos de protección necesarios, las bolsas de droga para ser incineradas. Es un gran golpe al narcotráfico que da la Policía Nacional. El Ministro del Interior fue el primero en colocar una de las bolsas y como vemos, son 20.5 toneladas de diferentes tipos de drogas decomisadas aquí en Lima que tenían como destino final la zona del Braem. Ya estamos a la espera, aguardando las declaraciones de la prensa. Ahora el Ministro José Eliche va a colocar otra bolsa, acompañado de la Presidenta del Consejo de Ministros. Ambos se ayudan, se lo van a dar al experto que está vestido con un traje especial para proceder a colocarla en el horno. Así es como meten la droga y pasa a ser incinerada. Son aproximadamente en lapsos de 15 a 20 minutos en los que van colocando estos paquetes que llevan los kilos de droga. Está también presente, hay que mencionar, el Comandante General de la Policía Nacional, César Cervantes, así como la Fiscalía, quien está constatando que todo esto se lleve de manera transparente. Ya se están preparando ambos ministros para la foto protocolar, acompañados de distintas autoridades van a proceder con la foto para ya brindar las declaraciones de la prensa. Hay mucha expectativa por la llegada de hoy las vacunas de Pfizer y Covas Facility que van a llegar a nuestro país. Queremos saber la hora exacta en que arribarían estas dosis para que los adultos mayores como personal de salud sean inoculados, así como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ya se acerca la presidenta del Consejo de Ministros, acompañada del ministro del Interior, José Eliche, para brindar las declaraciones. Vamos a escucharla. Gracias. 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 El día de ayer el ministro de Salud habló sobre avanzadas conversaciones con el laboratorio Gamaleya y que posiblemente se concrete la compra de 10 millones de dosis y que 3 millones llegarían entre mayo y abril. ¿Podría darnos algún detalle adicional sobre esta información? Sí, con mucho gusto. Primero quisiera señalar que he venido esta mañana a acompañar al ministro del Interior y todo el equipo de la Policía Nacional del Perú a una actividad muy importante para el país que es la incineración de más de 20.000 kilos de drogas. Y esto es una expresión de la lucha precisamente contra el tráfico ilícito de drogas que asume nuestro gobierno de Transición y Emergencia. Respecto de su pregunta, efectivamente, al igual que con diversos laboratorios, nuestro gobierno viene haciendo gestiones, tiene gestiones muy avanzadas con el Fondo de Inversiones ruso para la adquisición de un lote importante de dosis de la vacuna conocida como Sputnik V. Así que confirmo que estamos en negociaciones. Tan pronto se concrete este u otros contratos, como es habitual, confirmaremos a la ciudadanía. Ministra, disculpe, estamos en vivo para RPP Noticias, aquí, aquí, ministra, ¿qué tal? Disculpe, para consultarle, por favor, el Poder Judicial ha admitido a trámite una acción de amparo para que gobiernos regionales, municipalidades y privados adquieran vacunas. Su opinión al respecto y si es que es viable este tipo de camino, ¿no?, que están optando justamente estas entidades. Gracias. Bueno, todavía no hemos recibido ninguna notificación al respecto, sin embargo, nos hemos informado de esta acción de parte de los medios de comunicación. Creo que es muy importante aquí tener presente lo que ya ha informado nuestro presidente, pero también han informado muchos especialistas, y si tenemos la oportunidad de leer las noticias internacionales, sabemos que las vacunas son un bien escaso en el mundo. No hay vacunas en abundancia. Entonces, los laboratorios que producen este importante escudo contra la COVID-19 están negociando básicamente con los estados. Así que creo que la realidad supera cualquier iniciativa de corte, en este caso judicial, o en cualquier caso, cualquier iniciativa que puede tener una buena aspiración, una buena intención, pero no existen todavía, en este momento, el suficiente número de vacunas como para abastecer a todo el mercado internacional. Ministra, muy buenos días. Daniela Salazar, TV Perú, estamos en vivo. Quería consultarle acerca de los detalles de la llegada de hoy, las vacunas, ya lo ha anunciado, llegarían el día de hoy, pero quisiéramos saber la hora y cuándo iniciaría la distribución de estas y para quiénes serían aplicadas, por favor. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, hoy día llega el primer lote de vacunas de la marca Pfizer que han sido adquiridas bajo el mecanismo de COVAX Facility. Esto es muy importante porque este mecanismo, como saben, es una suerte de fondo internacional que tiene dos objetivos. Por un lado, apoyar en la adquisición de vacunas para los países de economías medias y economías más débiles, pero por otro lado, también es una suerte de fondo solidario. Es como un fondo rotatorio donde los países vamos recibiendo vacunas progresivamente y cuyo objetivo fundamental es que todos a nivel mundial podamos contar con este importante escudo contra la COVID. Llega hoy día a las seis de la tarde, está previsto que llegue hacia las seis de la tarde y estamos coordinando una importante delegación para recibir este lote de vacunas que asciende a ciento diecisiete mil dosis de la vacuna Pfizer, que se suma a las cincuenta mil que venimos recibiendo semanalmente. De esta manera, el gobierno de transición sigue cumpliendo en traer las vacunas para la población. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? Muy buen día. Iván Escudero, estamos en vídeo para exitosa. Ministra, dos preguntas muy puntuales. El señor Carlos Neuhaus ha precisado que el almacén de escenares no tendría la capacidad necesaria para poder almacenar las vacunas de Pfizer, toda vez que estos ultracongeladores no son suficientes con los que tiene, además de otros detalles que indicaba en un informe que le ha llegado a su despacho, donde también habla que todavía continúa siendo manual, por ejemplo, el inventario que se hace al interior de escenares. Eso, ministra, y también respecto a lo que se ha difundido en los Emiratos Árabes, donde se dice que se está colocando una tercera dosis de la vacuna de Sinopharm a aquellos que no han desarrollado anticuerpos. Y se me permite, pero el ministro del interior, ministro, ¿qué tal? Muy buen día. El día de ayer se detuvo a un candidato a la presidencia por haber generado aglomeraciones. Sin embargo, también se está repitiendo en otros puntos o con otros candidatos. ¿Cuáles son, en todo caso, las especificaciones o qué se está tomando en cuenta para ello? Ministra, ministra, muchas gracias. Sobre el comentario, sobre el informe que usted comenta, es un informe interno que ha sido efectuado precisamente por un consultor con el propósito de identificar ante un escenario que recibiéramos 30.000 dosis, 60.000 dosis de vacunas con las características que tiene la vacuna Pfizer, ¿cuál es la infraestructura con las que contamos en escenares para esto? Esa es una hipótesis de trabajo. Eso no significa que no estamos en condiciones de recibir las dosis que hemos contratado, porque no hemos contratado 60.000 dosis de la vacuna Pfizer. Si usted lee en detalle el informe, se dará cuenta que se plantea diversos escenarios. Es un documento de trabajo que lamentamos que no sé cómo se ha filtrado, no sé cómo es que salen los documentos de las entidades públicas, pero estamos haciendo las investigaciones correspondientes porque a veces se presta a mala interpretación. Por eso le agradezco su pregunta, que me permite hacer esta aclaración. En primer lugar. En segundo lugar, lo que usted señala, sí, hemos leído esto, pero también en el informe que señala que algunas personas requerirían de una tercera dosis, como bien señala ese informe, es en situaciones excepcionales cuando la persona no ha generado los anticuerpos necesarios, según lo que dice la noticia. Quisiera recordar aquí que estamos hablando de una vacuna de emergencia, una vacuna que a nivel de todos los laboratorios ha sido elaborada en un tiempo récord y que en todos los casos, todos los estudios demuestran que todas las vacunas que están en el mercado y las que ha adquirido el Perú en particular, tienen un grado de eficacia para protegernos de situaciones como la COVID-19. Entonces, quisiera aprovechar para decirle a la ciudadanía que la vacuna es el escudo más efectivo que tenemos para la lucha contra la pandemia. Gracias. Sí, con relación a la intervención que ha habido en Madre de Dios al candidato Castillo, ha sido una intervención que se ha desarrollado dentro del ámbito administrativo, corrigiendo, digamos, el hecho de que, o ayudando a corregir el hecho de que no tenía autorización y estaba, y había producido una aglomeración en una plaza pública. He terminado este hecho y conducido a la comisaría para recordarle cuáles son las reglas que hay que seguir durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria. Inmediatamente se le dejó ir, continuar con sus actividades proselitistas, pero indicándole que deben respetarse las reglas que están vigentes. Sí, ministro, buenos días. Yurda Zupac y Panky de Latina. Quería consultarle también al ministro del Interior cómo es, o nos puede dar el balance, mejor dicho, de la vacunación para los agentes policiales. Sabíamos que habían iniciado en Lima, Huacho y Cañete. ¿Y en cuánto tiempo estarían acabando con la inmunización a estos agentes que han estado en primera fila? Sí, la Policía Nacional ha desarrollado el proceso, tiene desarrollando el proceso de vacunación con normalidad, de manera muy organizada y responsable, con todos los controles necesarios. Ayer se han vacunado 6.000 policías, antes de ayer se vacunaron 8.000 policías. Hoy día se va a culminar con las 17.000 y un poco más de dosis asignadas a la Policía Nacional del Perú. Y continuaremos la vacunación hasta que se vacune todo el personal policial y después en el orden establecido, según las reglas que se están acordando en el gobierno y las previsiones que tiene el Ministerio del Interior, también se continuará en su momento con los retirados de la Policía Nacional, con los miembros del Cuerpo de Bomberos y una parte priorizada del personal de migraciones que tiene contacto permanente intenso con el público. ¿Tienen preocupación por los resultados de la cepa de Wuhan? ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía para que no haya confusión entre la cepa de Beijing y la de Wuhan? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta, que me permite precisar a la ciudadanía que la vacuna de Sinopharm adquirida por el Estado peruano, acuérdense, un millón, el primer lote de un millón de vacunas, corresponde a la cepa de Beijing, que de acuerdo incluso al informe que ha entregado la comisión liderada por el congresista Inga el día de ayer en el Congreso de la República, reporta un alto grado de eficacia. Entonces debemos sentirnos tranquilos porque las vacunas que adquiere el gobierno de transición y emergencia son vacunas que tienen eficacia. Ya estamos ahora aplicando las vacunas Pfizer, hemos adquirido 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer y van llegando progresivamente a nuestro país, además de las dosis de Pfizer que vienen bajo el mecanismo de COVAX Facility. Muchas gracias. Esta es la información que tenemos desde la DIRO. Ya se retira la presidenta del Consejo de Ministros acompañada del ministro del Interior, José Elche.